hola qué tal amigas amigos muy buenas tardes estoy transmitiendo a través de facebook y en youtube de forma diferida desde la ciudad de puebla méxico para toda américa latina mi programa de medicina turista y espero que les guste la gente de centro y sudamérica hoy en la mañana estuve atendiendo a una personita de que vive justo allá en habana cuba luego estuve atendiendo a otra persona que que vive en bolivia en bolivia no hay son problemas diferentes porque pues allá en el centro de sudamérica en general toda la américa latina hace falta conocimiento acerca de de tratamientos hervorarios en donde realmente se aplique la medicina alternativa de una manera aplicada a las ciencias de la salud porque hay mucho déficit o carencia en estos conocimientos en el manejo y uso de plantas medicina medicina en fórmula de tabletas exactos o en las reparaciones que uno hace y también el tratamiento diagnóstico es difícil porque generalmente cuando tú acudes a un lugar donde venden productos hervorarios o quien te receta pues no son doctores no tienen un título universitario y en este caso yo tengo un título universitario como médico cirujano y partero con cédula profesional a través de la cual puede ofrecer la medicina en todo méxico en todo méxico y mis productos son marca registrada de tal manera que pueden puedo enviártelos a todo méxico y bueno pues acá en méxico ya tengo una preparación excelente desde hace 40 años me dedico a curar sin dañar entonces esta gente bueno pues este video va dedicada a toda esa gente linda bella de cuba de perú y de ecuador de colombia de venezuela que que no tienen pues a veces no tienen los conocimientos y créanme si vas a mi canal en youtube como doctor antonio chávez y ahí vienen listas de vídeos para todas las enfermedades o en facebook lánzame su invitación para que compartamos y yo les diga pues por lo menos qué hacer ya que si no les pueden enviar los productos por lo menos en su tierra lo pueden encontrar bien en mi consultorio naturalista les quiero hablar acerca de un tratamiento que yo manejo desde hace muchísimos años que son las flores de Bach para que ustedes conozcan que te pueden curar te pueden tratar aspectos emocionales negativos que tú estés viviendo miren aquí está un libro muy bonito se llama flores de Bach 2 flores de Bach 2 clínica terapéutica y asignatura flores de Bach 2 así se llama cómprenlo para que estudien para que sepan para que conozcan cómo cómo se manejan déjenme ver dónde compré este libro vamos a ver dónde lo compré este seguramente lo pude haber comprado en España ahí en el corte inglés me parece que lo compré ahí en España ya pues pude haber sido en Madrid o en Barcelona tengo otro libro que también se los recomiendo para aquellos que quieran curarse con esencias florales allá en Cuba manejan mucho las esencias florales miren esencias de flores para cada momento una guía práctica de autocuración este lo escribieron déjenme ver este lo es este es de es fue fue impreso en Colombia en Colombia también en Colombia se maneja esto tengo otro por acá ahorita estoy sacando mis mis pequeños libros las flores de California miren este también es muy bonito flores de California se dice que en la sierra nevada en las montañas de la sierra nevada del norte de California pues se fundó un centro de curación con flores de Bach cuyo objetivo era producir y crear un jardín botánico de flores de California y ahí se descubrieron pues que las flores de California también esencias de California también sirven para otro tipo de situaciones luego acá tengo otro otro libro de flores de Bach se los voy a conocer para que vean en donde yo he estudiado mucho de Claudia Stern todo lo que las flores de Bach pueden hacer por ti este está hermoso está precioso y se los recomiendo a toda la gente para que lo compren y aprendan flores de Bach déjenme ver si tengo otro por acá no hombre es que tengo muchos tengo muchos a ver ese está muy bonito a ver es los remedios florales del doctor Bach para niños los remedios florales del doctor Bach para niños este está hermoso a mí como me encanta este porque aquí conozco formulaciones de flores de Bach para adaptarse a las patologías o enfermedades psicológicas emocionales en los niños déjenme ver si tengo más otro por acá es que aquí yo tengo ah, no bueno, otro que les recomiendo mucho vivir en casa sana vivir en casa sana ¿sabías tú que a veces las casas te enferman? mmm, una cosa muy increíble realmente a veces usted está viviendo en una casa que enferma a las personas ya sea porque pasan por debajo de la tierra algunos, algunos este, mantos acuíferos algunos ríos subterráneos y estas energías que vienen incluso del geomagnetismo pueden crear enfermedades en la persona que van desde el cáncer hasta el insomnio, ¿no? enfermedades graves, enfermedades desconocidas esto lo llamamos la geobiología, ¿no? incluso hay líneas, hay líneas de energía que se consideran como, dan origen a zonas geopatógenas dentro de tu propia casa lo cual se le llaman cruce-harman cruce-harman, las líneas de harman, ¿no? y esto puede darse, puede ocasionar que en una casa muchas personas mueran de cáncer o que tengan la misma enfermedad y no estamos hablando de genética sino estamos hablando de energías que existen que solamente no las vemos y nada más porque no las vemos no podemos decir que no sea cierto entonces este cómprenlo les va a ayudar para sanificar su casa otra muy bonita que yo me dedico mucho siempre he adorado y me ha encantado esto el vino y bello arte de arreglar tu casa a través del feng shui feng shui esta está muy bonita fue feng shui de Gina de Asenbi y son consejos de decoración sencillos que te van a ayudar a lograr un entorno relajante en tu hogar otro de feng shui el feng shui de la tierra es un antiguo sistema chino que muestra los lugares más favorables para el desarrollo de la vida y tus actividades por ejemplo cuando compré el terreno donde construí mi casa yo tuve que ver la cuestión de dónde se ubicaba hacia dónde estaba orientada la entrada de la casa para que no fuera ni fría ni muy caliente para que estuviera orientada hacia el este hacia donde sale el sol o hacia el sur ya que las casas que están orientadas hacia lo que es el oeste producen reciben energías negativas energías negativas igual las que están tienen su cara la cara frontal está orientada hacia el norte así que para vivir busquen casas cuyo frente esté orientado hacia el sur o hacia el oriente donde nace el sol y pues tengo tantos libros les enseño más porque hoy quiero hoy tengo ganas de compartir todos estos conocimientos los remedios florales del doctor Bach para mujeres trato enfermedades de la mujer muchas enfermedades de la mujer como el herpes genital en las mujeres las trato con ginseng con ginseng a ver si ahorita tiene uno no verdad todavía no a ratito pero ya tenemos ginseng no se preocupen tengo super ginseng se toman dos cápsulas al mediodía para el herpes genital al igual que el extracto de propóleo el extracto de propóleo se toman 30 gotas yo lo tengo en forma de extracto el extracto de propóleo lo utilizo para el herpes genital tanto en mujeres como en hombres vamos a ver extracto de propóleo a ver extracto de propóleo con mi fotografía con mi marca registrada doctor Antonio Chávez me encuentro en la ciudad de Puebla ciudad de Puebla de Zaragoza, México Boulevard Norte número 3411 Boulevard Norte número 3411 entre la 34 y la 36 Poniente si viene sobre Boulevard Norte estoy una calle antes de llegar a lo que es La Falluca una calle antes de llegar a la central camionera Capu el teléfono de consultor para que hablen con Laurita es el teléfono 2222 48 88 93 vean así es el propóleo debes tener este tipo de coloración porque es una resina y pues te cura o te ayuda a aliviar la sintomatología por el herpes y los cuadros agudos de herpes pues te los quita se llama extracto de propóleo 30 gotas en la mañana en la tarde y en la noche unos 6 meses diario 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 y lo que es el ginseng que es para el herpes genital para que se quiten esos brotes de herpes genital que son muy dolorosos es lo que comentan los enfermos cada que vienen conmigo no les arde les quema el ginseng viene la presentación de 200 cápsulas se toman 2 al mediodía porque ya es una dosis estandarizada de 1250 miligramos y te funciona muy bien porque es un inmunoestimulante un adaptógeno que mejora el funcionamiento de las enzimas o los elementos que tienen los linfocitos B los linfocitos T los monocitos los granulocitos los macrófagos que son las células del sistema inmunológico que hacen o que impiden que el virus del herpes genital que tienes ahí y que es de transmisión sexual se reactive y si tú tienes tu sistema inmunológico muy fuerte muy poderoso pues el virus permanece dormido permanece dormido y puede estar así toda la vida ¿no? entonces yo mando eso y la equinácea a ver si ahorita me permite un frasco de equinácea que es un compuesto de equinácea angustifolia y equinácea purpúrea que son las dos especies el género es equinácea la especie es purpúrea y angustifolia angustifolia y purpúrea son las más poderosas descritas en la en lo que es la literatura médica yo todos los artículos los extraigo de Google Académico en Google Académico está la verdad porque son se basan en en estudios efectuados en hospitales en clínicas reconocidas a nivel mundial en todo el mundo mundial entonces en Google Académico tú puedes encontrar datos mucho muy importantes de cada planta que yo te recomiendo entonces equinácea angustifolia y equinácea purpúrea tú lo encuentras conmigo costo muy económico 1.00 1.00 de venta solamente en mi ciudad de Puebla mi bella ciudad de Puebla que bueno yo soy de todos lados de todo el mundo mundial porque he estado y he vivido en muchas partes del mundo entonces yo te invito a que te consultes conmigo que te cures a través de medicina alternativa complementaria te estoy enseñando algunos libros mi whatsapp para que conozcas para que me conozcas para que cures tus enfermedades ginecológicas luego la miomatosis uterina la diabetes la colitis no he hablado mucho de la colitis no me están llegando enfermos de la colitis sufres de distensión abdominal o inflamación del vientre exceso de gases mala digestión este alimento evacuas en tiritas en pedacitos te dan ganas de evacuar a cada ratito a 5 o 6 veces al baño pero no sacas nada bueno se llama colitis se llama cojo y tenés morrectal y es característico de un colon irritable un colon espástico y la persona generalmente evacúa en tiritas es así como chulitos o en pedacitos y al terminar de evacuar se queda con ganas de seguir obrando ven a curarte conmigo con medicina naturista para eso tengo las tabletas cb tal vez las tenga laurita a ver si tiene cb o las tabletas de gen digestivas te pueden ayudar mucho en curarte ahí si puedo decir que te curo la colitis en un 2x3 aquí están las tabletas cb 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 marca doctor antonio chávez verifica que tenga mi fotografía si no ni la compres porque copias hay en todo el mundo en todos lados hay copias hasta ahí alguien me decía ahí como se llaman en esas plataformas donde te ven todos los productos que ya vendían mis gotas de ofrace que las vendan pero que te las daban en 150 pesos y la gente la señora no las compró porque sabe que la calidad cuesta lo barato también te va a costar pero no sirve para nada entonces se ve marca doctor antonio chávez te quita el exceso de gases meteorismo y las agruras quieres algo para reflujo las 10 son cala aquí están whatsapp 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 si te gustó el video regálame tu poderoso like y compártelo en tus plataformas también estoy en instagram también estoy en instagram y bueno mis tabletas de de digestivas o de g cómpralas cómpralas se toman dos antes del desayuno antes de la comida y antes de la cena que es cuando pésima digestión tiene la gente se acuestan a dormir y bueno que no pueden dormir porque pues que sienten feo ¿no? sienten feo el estómago y se les va el sueño por la mala digestión tabletas de g marca doctor antonio chávez todos son plantas medicinales cómpralas conmigo con servidor doctor de donio chávez ahora el siguiente libro miren los remedios florales del doctor edward back los remedios florales del doctor edward back este son escritos y conferencias dadas por este maestro de maestros en el arte de curar las emociones negativas otro libro que yo también ya todos estos ya los leí nada les digo ya los de sexo amor y feng shui sexo amor y feng shui que sabemos que el feng shui es un arte milenario chino del equilibrio y la armonía en el que se incluyen otros conceptos básicos como son los tao los del tao los ocho baguas los cinco elementos y la astrología china con el fin de integrar al ser humano en el universo desde los diversos planos de su vida diaria en este libro se nos revelan secretos los secretos del amor y el sexo para que nuestra vida sea más equilibrada y plena y se acerca un poco más a su fusión con el universo infinito esto es muy importante es muy importante algún maestro del feng shui dijo que el hombre es el líquido que emana el cielo y la mujer el cuenco de la tierra que lo recibe el líquido por contenido que este no dejará de ser líquido y el cuenco que esté lleno no dejará de ser cuenco si el cuenco se rompe el líquido no se pierde si el cuenco se llena demasiado el líquido se derrama si el cuenco está tapado invertido el líquido no entra si hay demasiados líquidos dentro del cuenco los sabores se pervierten y el cuenco se pudre si el cuenco quiere llenar el líquido el cuenco se hunde entonces de esta manera ustedes pueden resolver sus problemas sexuales entre pareja con este libro que se llama Sexo, Amor y Feng Shui todos estos ya me los leí ya me los sé de memoria otra vez les voy a enseñar el último porque tengo más tengo más en mi biblioteca Feng Shui para principiantes cómplenlos adquieranlos Feng Shui para principiantes aquí se les enseña pues lo que es como pues lo que representa el área del amor el área de la salud el área de los ancestros el área de donde está la religión la fama la fortuna el área del matrimonio el área de los niños todo esto es muy importante para que en tu propia casa en tu cocina en todo eso se apliquen estos conceptos y vas mejor y vas más saludable en armonía con el cosmos gracias por su atención mi nombre doctor Antonio Chávez suscríbete a mi página en Facebook lánzame la invitación y en Youtube suscríbete y comparte da click dame un like y comparte compártan y fundan amigos mi nombre doctor Antonio Chávez gracias por su atención nos vemos y síganse y sigan viendo mis videos